Y vamos ahora con la selección de los 5 mejores goles anotados en el fútbol internacional Con el patrocinio de www.noticiasuno.com Presentamos los 5 mejores El número 5 es de Obafemi Martins El nigeriano conquistó el 3 por 2 y con esta victoria Nigeria va fijo al campeonato del mundo En perjuicio de la selección de Kenia Que queda eliminada Seguimos con goles de eliminatoria Rolly Fallon de Nueva Zelanda Marcó el único gol frente a Bahrein Y con este resultado Nueva Zelanda también va al campeonato mundial después de 28 años de ausencia Vamos ahora al torneo apertura del fútbol argentino Cristian García Barca este bonito gol para Banfield que está en la punta de la tabla En la victoria 3 goles por 0 sobre Vélez Arfield También es revolución de los equipos chicos en el campeonato argentino al igual que en Colombia Volvemos ahora a este partido amistoso Nilmar de Brasil Marcó el único gol frente a la selección de Inglaterra Desvía la trayectoria del balón con la cabeza no pudo hacer nada el arquero inglés Despedir más despedición Cobra de pena máxima Y Dinillar Vilyateldinov Marcó para Rusia frente a la selección de Eslovenia En el partido de ida por el repechaje frente a Eslovenia Tratando de buscar un cupo al mundial Concorda de pertener Un Es